¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Muy vida! ¿Quién llegó? ¡Angela! ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti, ¿y cómo haré? Si ya no quiero este amor que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti, ¿y cómo haré? Si ya no quiero este amor que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Ahora sí Claro que sí, mi amor Eso no se hace Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te supera Que te supera En tu vida tu juguete más Me traicionaste A sangre fría No hay nada que hablar Entre nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós Caminos diferentes Debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Te loco lo mejor Te lo dice La noche Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar De ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se enterará A escondidas devorarnos De placer ¡Suscríbete! 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 Cumbia partillas para gozar Cumbia con bielos a bailar Cumbia partillas para gozar Cumbia con bielos a bailar Ya sabes quién llegó América Brazo, brazo, brazo Vuelve en la cadera mamita Cadera, 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 cadera Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Y vuelve Por amarte Lloro por Hace un año Traigan Por amarte Ahora Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte